hola buenas tardes yo soy david pérez vega y este es mi canal literario bienvenido hoy quiero enseñaros un paquete que me ha llegado desde random house mirad que bonito como ponen la dirección aquí está mi dirección ponen la portada del libro porque es el libro de gabriel garcía márquez del inédito y está mi dirección aquí con mi nombre que realmente mi nombre no es david pérez vega es david pérez lópez vale es un pérez vega son los apellidos de mi padre esta es otra historia pero bueno vamos a creo que no le falta tijeras es como un papel fácil de abrir vale pues este es el libro aquí viene el dosier de prensa que ahora los grupos grandes siempre te envían esto del dosier y demás la novela inédita del premio nobel colombiano es un canto a la vida la resistencia del goce pese al paso del tiempo el deseo femenino vale no sé si sabéis que es una novela que creo que está acabada pero garcía márquez no se sentía cómodo con ella no la acabó queriendo publicar y bueno 10 años después de su muerte los familiares han querido publicarla y la verdad es que yo tenía curiosidad no o sea yo ya tengo un vídeo hablando de la obra de garcía márquez aquí tengo mis libros de garcía márquez todos los cuentos este es memorias de mil putas tristes del amor de otros demonios de cuentos vivir para contarla en dos volúmenes de kiosco crónica de una muerta anunciada el colegio no tiene quien le escriba y luego tengo más tengo la primera edición del otoño del patriarca que era fácil de encontrar valió cinco euros se genera en su laberinto la mala hora que es el último que he leído suyo la hojarasca cien años de soledad la primera vez que lo leí de soledad a no se es la muero los tiempos del cólera este es cien años de soledad vale luego tengo la edición de la rai de cien años de soledad que lo volví a leer o sea en realidad creo que he leído toda su obra narrativa me parece que me falta noticia de un secuestro es el que me falta y bueno pues como es un autor del que he disfrutado mucho y he leído casi todo lo suyo pues cuando vi que anunciaban este libro que a lo mejor es una obra menor y que ha de un debate ético porque el autor no quería publicar o lo han publicado los los familiares pero bueno yo en esas cosas siempre tengo curiosidad cuando publica los teneditos de bolaño pues me apeteció leerlos igual y los disfruté a ver dice cada mes de agosto ana magdalena bat toma el transbordador hasta la isla donde está enterrada su madre para visitar la tumba en la que yace esos viajes acaban suponiendo una irresistible invitación a convertirse en una persona distinta de una noche al año escrita con el inconfundible y fascinante estilo de garcía márquez en agosto nos vemos es un canto a la vida a la resistencia del goce al despecho del paso del tiempo y al deseo femenino un regalo inesperado de los escritores más queridos de nuestra lengua te dice abril gracia márquez nació el 6 de marzo 1227 en aracataca un pueblito de la costa atlántica de colombia distinguido con el premio nobel de literatura en 1982 publicó su primer cuento la tercera designación a los 20 años al año siguiente se inició en el periodismo durante más de medio siglo ejerció estos dos oficios hechizado por el amargo encanto de las máquinas de escribir su talento narrativo hizo de él un escritor fascinante para miles de lectores considerado como el máximo exponente del realismo mágico sostuvo siempre no hay en mis novelas una línea que no esté basada en la realidad fue en definitiva el hacedor de uno de los mundos narrativos más ricos de significado que ha dado la lengua española en el siglo 20 murió en ciudad de méxico el 17 de abril de 2014 por lo tanto ahora que es 2024 pues se cumplen se cumplen 10 años o sea fijaros tiene está súper cuidada la edición de unas guardas muy bonitas con estos detalles tiene aquí por las obras o sea todas las obras de garcía márquez ya digo que me falta a ver la hojarasca la ha leído con él no tiene que el esquiva la ha leído la mala ahora sí una era más grande sí años de soledad lato de un náufrago mira sólo lo tengo aquí pero lo he leído también la increíble de esa historia de la cándida erendina rendira y su abuela desalmada lo he leído por de perro azul le otoño el patriarca de viaje por europa del este este no he leído cómica de una muerte anunciada así la obra periodística no dice textos costeños ahora periodística 1 entre cachaco sobre la periodística 2 a la hora periodística de cuatro volúmenes eso no lo he leído notas de prensa tampoco el lord de la guayaba este no sé qué libro es el amor de los tiempos del cólera así la aventura de mire litinga en destino en chile ese no de activa de amor contra un hombre sentados que no sé cuál es el general es un laberinto si 12 cuentos peregrinos si estamos de los demonios y todos los cuentos si noticia un secuestro esto me falta vivir para contarla si lo he leído memoria de mis putas tristes si ya no vengo a hacer un discurso ese no el escándalo del siglo y camino macondo esos tampoco se me faltan cosas bueno no cuentan creo que no cuentan la historia no de que esto él no quería publicarlo o si lo cuentan en el dossier de prensa no te cuentan el resumen el autor la exigencia de siempre dice la edición de los unos en agosto escudir una nota preliminar firmada por gonzález rodrigo garcía barcha hijos del escritor de la que destacamos este fragmento a modo de concentrado de las virtudes de la novela en agosto nos vemos fue el fruto de un último esfuerzo por seguir creando contamiento y marea leyendo una vez más a casi diez años de su muerte descubrimos que el texto tenía muchos muchísimos y muy disfrutables méritos y nada que impida gozar de la más sobresaliente de la obra de gabo su capacidad de invención la poesía del lenguaje la narrativa cautivadora su entendimiento del ser humano y su cariño por sus vivencias y sus desventuras sobre todo en el amor posible el tema principal de toda su obra 100% gabo mira si aquí lo comentan no un poco el debate dice contra la suspicacia que levanta por sistema la recuperación de cualquier inédito y más tratándose de un escritor de la talla de gabriel garcía márquez recordemos por ejemplo las polémicas derivadas de hallazgos de cajón como los de ernest hemingway o harper lee pilar reyes remarca que tenemos esta novela entre las manos gracias a la decisión de los herederos del autor de publicarla para nosotros es una decisión feliz en el sentido de que completa una obra pues vemos en ella no sólo un texto absolutamente consistente con el mundo narrativo garcía márquez fue construyendo a través de sus libros sin el intento de un escritor de escribir contamento y marea incluso las condiciones más adversas contra sus propias limitaciones miguel aguilar director literario de debate tauros y random house también pone el acento en el encaje natural del libro en la biografía del escritor añadiendo un matiz especial al declarar que nos vemos en agosto conecta con el corpus del autor ya que nos sitúa en un entorno caribeño habla del amor y de la vida y de las relaciones humanas los equívocos que le rodean creo que es una novela muy disfrutable y muy reconocible pero al tiempo con una protagonista mujer una mirada al universo femenino poco habitual en garcía márquez dice pilar reyes no sólo detecta la novela un broche de oro la trayectoria de garcía márquez sino que la piensa en términos de ofrenda a los lectores y recordatorio de su apasionada entrega a la literatura vale pues si eso yo creo que voy a leer a ver cómo empieza el libro bueno se dice una cuidado de cristóbal pera hay un prólogo la pérdida de memoria que sufrió nuestro padre en sus últimos años fue como es fácil de imaginar durísima para todos nosotros pero en particular la manera en que esa pérdida disminuyó sus posibilidades de continuar escribiendo con su rigor de costumbre fue para él una fuente de frustración desesperante vale en agosto nos vemos vale voy a leer cómo empieza parece corta tiene tiene como 136 páginas al final hay cuatro páginas para simples de lo original no es bonita la edición está como escrito a máquina con tachones varias cosas me gustan el último de garcía márquez también venía perdón el último de bolaño también no venía así el de sepulcros de vaquero tenía ese tipo de anotaciones vamos a leer la primera página dice volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las 3 de la tarde llevaba pantalones vaqueros camisa de cuadros escoceses zapatos sencillos de tacón bajo y sin medias una sombrilla de raso su bolso de mano y como único equipaje un maletín de playa en la fila de taxis del muelle fue directa a un modelo viejo carcomido por el salitre el chofer la recibió con un saludo de amigo que la llevó dando tumbos a través del pueblo indigente con casas de bareque techos de palma amarga y calles de arena ardiente frente a un mar en llamas tuvo que hacer cabriolas para sortear los cerdos impávidos y a los niños desnudos que lo burlaban con pases de torero al final del pueblo se enfiló por una avenida de palmeras reales donde estaban las playas y los hoteles de turismo entre el mar abierto una laguna interior poblada de garzas azules por fin se detuvo en el hotel más viejo y desmerecido vale la primera página me sorprende que la primera frase no tiene la fuerza habitual de garcía márquez no volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las 3 de la tarde que suele hacer frases como más redondas más contundentes si me parece garcía márquez esto por ejemplo de el viejo modelo carcomido por el salitre ese tipo de construcción si me parece muy suya y luego lo del pueblo indigente también y luego lo de los cerdos impávidos o lo de las garzas no dice no alguna interior poblada de garzas azules esos detalles de la naturaleza a veces los colores los olores los animales eso es muy garcía márquez vale pues yo creo que tengo curiosidad por leer este libro o sea es una novela completa o sea no no es un libro que quedó inacabado simplemente garcía márquez lo acabó lo corregía y me parece que al final no le acabó de convencer a él publicarlo y no lo quiso publicar pero bueno los herederos han dicho 10 años después de la muerte que si se publicaba me imagino que no estará a la altura de sus grandes obras pero yo la verdad siento curiosidad estoy leyendo ahora como ya os conté un lugar soleado para la gente sombría lo nuevo de mariana enríquez pues yo creo que después me voy a poner con nos vemos en agosto que es una novelita corta que la podré leer en un par de días no porque ya veis como la en la caja que tiene no tiene muchas palabras o sea es un paginado que tiene poco texto o sea en un en otro libro esto esto ocuparía 80 páginas como mucho no vale pues una edición muy bonita le voy a volver a poner las guardas otra vez y fijaros que bonita las solafas y todo esto y la verdad es que contento porque ya digo a mí garcía márquez siempre me ha gustado me ha gustado mucho vale pues ya haré la reseña ya os contaré venga adiós hasta luego y